con Fernández Goico, doctor en medicina especializado en cirugía plástica, pero vamos a hablar de de un aspecto particular de las cirugías. Seliné Méndez, te fuiste. No, estoy aquí, señor Mariotti, me escuchan. Y buenas tardes, ¿Cómo anda usted? Buenas tardes a todo el equipo, bueno, feliz, y aprendiendo de todos ustedes cada día más, así que gracias por permitirme compartir con ustedes. Señor Fernández, doctor Fernández Goico, buenas tardes, bienvenido al mediodía con Mariotti y compañía. ¿Cómo es a usted, joven? Hola, hola, muchas gracias por recibirme aquí, señor Mariotti, saludándolos y muy feliz de estar aquí en compañía de tanto de ustedes como de Seliné, que me extendió la invitación, y de Jenny, Rafael, el doctor Poe y Cristian Morel. Encantado de estar todos con ustedes, y los que no mencioné que están ahí en cabina. Saludos, doctor. Doctor, las cirugías, las cirugías así muy complicadas, que usted termina totalmente hinchado, lleno de sutura, de puntos de sutura, un proceso con de convales, convalesciente, no hay cirugías pequeñas, cositas que uno puede hacerse así, qué sé yo, como que uno salga, uno va y dice, doctor, resuélvame este problema y me voy para mi casa. Sí, 100%, serían las consideradas cirugías ambulatorias, y son las más recomendadas en épocas como las que estamos ahora, viviendo una pandemia, en la cual tenemos la amenaza del COVID, y siempre estamos buscando ser lo menos invasivo posible, principalmente en esta época, ya que cualquier tipo de cirugía, así como usted mencionó, que tenga un periodo de convalesencia muy grande, va a provocar de la misma forma también que ese sistema inmune se vea disminuido, y estamos exponiendo más a esa persona realmente, o arriesgando a esa persona que un COVID, como digo yo, en vez de tú bailarte el COVID, el COVID te baila a ti. ¿Cuáles son, vamos a ver, en una mujer? ¿Usted brega con hombres, doctor? ¿Bregar con hombres? No, yo realmente... Si opera, o sea... Si opera, doctor. Pero realmente el 90% de los, de las pacientes son de sexo femenino. No, mire, no me malinterprete, yo digo que si usted opera hombres, doctor. No, claro, no, no se preocupe, no se malinterprete, simplemente estoy aclarando el verbo mejor. Mire, doctor, ¿cuáles son las cirugías, en ese 10% que usted tiene, de las cirugías no invasivas, no invasivas que se hacen los hombres? Mira, los hombres principalmente buscan cirugías para atenuar un poco la edad, en el sentido de principalmente las bolsas debajo de los ojos, que se forma la bolsa de grasa, que crean a veces un efecto de envejecimiento, el cuello, principalmente hombres que ejecutivos que suelen usar saco y corbata, cuando sobra mucha piel a nivel de cuello, ya llega un momento que es un problema. Yo te diría que principalmente sería a nivel facial. Ya a nivel corporal, de repente, hoy en día con el, este, vicio que hay de fitness, vicio, pero bueno, buenos hábitos, muchos hombres también están procurando cómo disminuir un poquito esa grasa localizada, que es muy difícil de eliminar, y que aunque van al gimnasio, no consiguen quizás con el nivel de disciplina necesario para eliminarla. Entonces, la liproducción suele ser también algo que los hombres últimamente se están viendo más involucrados y más interesados en esa cirugía. Pero después de ahí, realmente, bueno, rinoplastia, por ejemplo, en el caso de un hombre que tenga una nariz principalmente actores o modelos, en ese sentido, pero realmente si nos basamos y nos vamos a lo más importante y lo más común, sería blefaroplastia, que es la de los ojos, el cuello y la liproducción en caso de fitness. Doctor, yo que estoy rodeada hoy de ocho hombres aquí en esta cabina, Jenny Aquino de este lado, quiero saber cuánto es la recuperación para esos ejecutivos, porque la mayoría de ellos normalmente siempre usan saco, para que vayan, se arreglen su cuellito y se queden tranquilitos, porque usted dijo que es ambulatorio. ¿Cuánto es la recuperación? Hay ambulatoria y hay algunas que no son ambulatorias, pero en caso de que sea ambulatoria, mira, en una semana la persona puede estar de vuelta en su trabajo. ¿Qué pasa? Pero no estés mandando a hacer preguntas, el que quiera preguntar, que pregunte. Pues Jenny, eso es como que te lo mandaron por WhatsApp. No, pero es normal y es una pregunta muy común, porque así como mencionamos, la mayoría de la gente quiere estar fuera de su trabajo lo menos posible, o a veces no consigue alejarse. Yo soy uno que para hacer cualquier procedimiento o cualquier tipo de consulta médica, inclusive para mí, me da mucha brega salir de mi tiempo, entonces entiendo perfectamente que el paciente en esa misma situación. Doctor, ahora van a arrancar a hacerle un conjunto de preguntas, estos varones que están aquí, y van a decir que fueron amigos que le están preguntando. Claro, claro. Esa es la típica. Arranquen ahora. Un amigo. Doctor, el refinamiento de nariz, es un procedimiento ambulatorio, es permanente. Pueden ser ambulatorios, pero esperad, estamos hablando de la parte de la quirúrgica o de la crinomodelación. No, de la que no deja mal, que es rapidita, de que la gente no se dé mucha cuenta. Esa es una inyección. A mí no me gusta hacerla, te voy a explicar por qué. El riesgo, hay un riesgo muy grande, inclusive los mayores expertos a nivel mundial lo refieren, de ya sea necrosis de parte de la nariz o de ceguera, inclusive. Entonces, yo personalmente siempre, la refinomodelación se ha vuelto muy de moda ahora, por el hecho de que sea rápida y eso, pero los, yo inclusive una vez hice una publicación de eso, de los riesgos que tiene. Y es muy peligroso realmente en ese sentido, inclusive en la mano más experta internacionalmente, te lo dice. Yo personalmente no la hago porque consigo resultados que me placen mucho a nivel quirúrgico. Entonces, yo siempre le digo al paciente, con relleno vas a conseguir una mínima mejoría, sin embargo, con una cirugía en sí, la cual no es tan invasiva como la gente cree, inclusive la rinoplastia moderna es muy poco traumática, no sangra, no deja los moratones que dejaba antes, o sea, es otra cosa. Pero, le puedo decir que si consigo un muy buen resultado con una cirugía, me siento como mediocre realmente, haciendo un procedimiento poco invasivo, pero con un margen de mejoría muy mínimo, ¿entiendes? Celine Méndez le tiene una pregunta, doctor, ¿cuántas cirugías usted le ha hecho a Celine Méndez, doctor? Me va a hacer, porque yo de verdad que estoy loco, porque me han hecho algunas cositas. El único cirujano que ha pasado por ahí se llama Dios y ya. Ay, no está mentiroso, doctor. Ese es mi doctor favorito. ¿Le respondió una charly mario? No, yo voy a responder, él es mi cirujano favorito, primero por su espiritualidad, es una persona de mucha luz, segundo porque mira que cirujano tan bello, tercero, su mujer es más bella que él y es dermatóloga, todo lo que pasa por ahí, él tiene fama de que deja a las mujeres como Barbie, entonces yo estoy loco por ir para allá, me quiero hacer varias cosas, pero la primera. Tú sabes, tengo una cheerleader aquí en el programa, gracias. No, mira, de verdad, doctor, yo me quiero hacer lo de las bolsitas, de las ojeras que vi que subiste un post, explícame eso, que te escribí el otro día. Por ejemplo, eso es uno de los procedimientos que sí se hacen ambulatorios, esos que son, por ejemplo, rellenos de ojeras, a veces también por el exceso de trabajo que puede tener la persona, la paciente, se causan esos surcos o por la edad y realmente conseguimos de una forma bien sutil y muy rápida porque es ambulatorios, la persona inclusive puede volver a su actividad laboral inmediatamente luego del procedimiento, se consigue rellenar con diferentes productos, principalmente ácido hialurónico, lo que es la región, la región de las ojeras, entre otros surcos que se forman en la cara con el envejecimiento. Pero algo muy importante, puedo hacer un paréntesis de algo que es muy importante que está pasando ahora y es, ahora mismo estamos, yo estoy hablando otra vez de Zoom y hay una, un nombre que se le ha puesto a un, a una tendencia que existe ahora que se llama Zoom Boom, que hay un boom en cirugía plástica y cirugía estética y en personas que procuran estas cirugías y procedimientos de estética por como se ven en Zoom, como tenemos tantas reuniones por Zoom, que si el colegio, que si los amigos, que si el trabajo, al final uno acaba fijándose en como se ve en la cámara y se ve imperfecciones teóricamente que no se veía antes. Entonces yo encuentro que es muy importante ahí que el profesional cuando llega, como ahora hay un boom de cirugía plástica y procedimientos y teóricamente nos conviene a los cirujanos plásticos, también es bueno que el profesional orienta al paciente y decirle, mira, las cámaras te alteran, eso que te estás viendo, no te lo veía antes porque no te pasabas el día entero mirándote una cámara. Entonces yo encuentro que así como existe mucho procedimiento para mejorar el aspecto físico también, parte del rol del profesional es orientar en, mira, esto no está tan mal para nada, no te ve mal, esto te lo ves tú porque te está viendo ahora mismo una cámara, la iluminación, la deformidad que da la cámara del selfie, ¿me entiendes? Doctor, ya para ir despidiéndonos, esta pregunta sí me la pidió un amigo que se la hiciera y no pudo dejar de hacérsela, los que lo conocen saben quién es, el tema de las orejas, ¿cómo se, en la operación de las orejas? Se llama otoplastía y normalmente la condición se le dicen oreja navano, oreja prominente que es cuando tiene la oreja hacia adelante y hay varios factores que pueden causar esta condición, se opera y es ambulatoria también, es una cirugía que es muy poco invasiva, es dolorosa, por más que uno trate de, es dolorosa porque no sé por qué la oreja duele tanto, inclusive yo tengo un paciente que me la compara con la circuncisión, yo te sabe, pero hay medicamento para eso, pero es una cirugía, se llama otoplastía y es muy común, inclusive ahorita me preguntaron en hombres también, es muy común, y en jóvenes adolescentes también por el tema del bullying. Doctor, muchísimas gracias doctor, ya por las referencias, por las referencias suyas, me doy cuenta que usted es capaz de arreglarle las orejas a un burro y mejorarle la nariz, la ñata, la ñatota a un chimpancé, eso, esas son las referencias que tengo de usted. Buenísimo, cirujano plástico veterinario, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y que tengan muy buen resto de la tarde. Hasta luego. chau. Tchau, para ustedes, doctor. Bye. Chau.